Dios te bendiga, bienvenido a Sanidad TV. Gracias por ser hoy parte de uno de nuestros muchos sueños en nuestro Ministerio de Sanidad Divina. Hoy para mí es de sumo gozo poder iniciar este proyecto y comenzar nuestro primer show Sanidad TV con uno de mis hermanos, amigos. Y cuando te digo uno de mis hermanos, sangre no nos puede unir más que la sangre de Jesucristo que nos ha unido. Conozco a este compañero que les voy a presentar de toda mi vida. Juntos somos hijos de pastores, hemos nacido en casas sacerdotales y hemos compartido en nuestra ciudad de Newark, en el estado de Nueva Jersey. Hemos compartido en muchísimos de eventos desde el tiempo de Gigi Ávila al tiempo de Randy Island. Y pues hemos sido parte de muchos momentos históricos en el Evangelio. Para mí es de mucho gozo hoy poder tener con ustedes a mi hermano, amigo, el evangelista Ángel Castro del Ministerio, yo soy el que soy. Ángel, Dios te bendiga, bienvenido. Dios te bendiga mucho, Núñez. Gracias por venir y aceptar nuestra invitación. Estoy muy emocionado ya que pues Dios te ministró de que yo fueras el primer, como dicen ahí los americanos, el primer guest. Ajá, el primer invitado. El primer invitado a nuestra programación. De este sueño ya pues que Dios te dio y estoy muy contento de ser participante de esta gran victoria que Dios te ha dado. Amén. Ángel, quiero que nos hables un poco, platícanos. Naciste en una casa pastoral como yo. Sí. Yo nací en una casa pastoral, mis abuelos fueron pastores. Ajá. Y mis abuelos, Ramón Luis y Rosenda Hernández, fueron colegas de tu papá, el reverendo Manuel Castro, que hoy en día está en la gloria del Señor. Así mismo. Con mis abuelos. Ajá. Allá tienen una fiesta pentecostal, una fiesta celestial, ¿no? Y pues quiero que me cuentes un poco de tu niñez en una casa pastoral y en el ministerio de tu papá, Manuel Castro, y de tu mamá, Saeda. Bueno, soy nacido y creado en el Evangelio y pues desde que nací, bueno, como dicen por ahí, ya prácticamente nací en una casa pastoral donde mi papá y reverendo Castro, que ya puestas en la gloria, pastorio es aquí por muchos años. Levantó dos obras y bueno, como es para aquellos que no conocen y lo que son hijos de pastores, saben de lo que estoy hablando, no era algo fácil en ser, pues, eh, 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 como dicen por ahí. Hijo de pastor. Hijo de pastor. Sí. Pero yo veía a mi papá llorar cuando nadie lo veía llorar. Mi mamá cuando nadie la veía llorar. Eh, la pasión que tenía por, por los miembros de la iglesia y el, el labor que hacía. Y pues yo le doy gracia al Señor que fue un, eh, un honor y un privilegio de ser nacido y creado en una casa pastoral y pues aquí estamos, para le dure al Señor estamos aquí. Tu papá fue un hombre visionario. Sí. Un hombre de ministerio. Eh, levantó tres iglesias. Tres iglesias levantó. Cuéntanos, eh, un poquito de eso, sí. Bueno, eh, para aquellos que conocen a mi papá, eh, lo de él siempre quería, eh, levantarle una gestación radial y pues fue uno de los fundadores, eh, de la famosa radiovisión cristiana, eh, que ahora está en Patterson. Y le damos gracias Señor que todavía está mis horas, eh, pues hasta México han llegado. Hasta México, eh, sigue en pies. Amen. Eh, levantó dos obras aquí, eh, la iglesia, eh, alfa y omegas y también levantó obra que se llama Puertas de Redención. Y cuando se, cuando él se había trasladado al estado de Texas, Houston, levantó una iglesia llamada Torre de Oración que hasta el sol de hoy siguen en pie. Y de ahí levantó Torre de Oración número dos en Managua, Nicaragua. En Nicaragua. Mi papá era un hombre de visión y cuando Dios lo llevaba a hacer algo, óigame, no había ninguna excusa, él lo hacía. Hasta que, eh, el hermano Manuel Castro, tu papá, el reverendo Castro, no cumplía con su proyecto. O sea, hasta que él no terminara su proyecto, él no estaba tranquilo. No, no. De acuerdo que su enfoque siempre era comenzar y terminar lo que él comenzó. Sí. Eh, eh, quiero que me cuentes, eh, como te ayudó, eh, el ministerio de tu papá en cuanto a la prédica. Nada, cuando yo digo eso, lo digo porque mi papá. Sí. Rafael Cueva, pasado Rafael Cueva, mi fue muy fanático de los mensajes de manuel castro ok mi papá fue un fanático un admirador de tu papá y siempre me decía guau en el mensaje hay que respetar a ese hombre y mi papá tiene el arte de la predicación y pues yo hago usted el arte de la predicación de mi papá cuéntame cómo los mensajes de tu papá pudieron ser efectivos para hoy bueno en tu vida hasta el sol de hoy todavía tengo vídeos y casés de mi papá y de vez en cuando me pongo a escucharlo pero mi papá fue un hombre donde él me instruyó mucho en lo que es la palabra del señor me recuerdo muy bien que cada mañana me tenía que levantar y memorizar un versículo antes de ir a la escuela tenía que decir un versículo de memoria yo me recuerdo muy bien cuando cuando él predicaba yo me quedaba frente en la primera fila me quedaba en el asiento escuchándolo y pues no soy el hombre que soy hoy si después de dios si no fuera con mi papá me instruyó mucho lo que es el evangelio lo que es la palabra lo que es la práctica y para la droga del señor él fue un gran instrumento fue uno de los de los de los primeros pioneros y aquí en la ciudad aquí en el ángel quiero que pues vamos a hablar tu papá pastorea segunda la segunda obra puerta de redención de redención sale de newer para houston y abre su tercera obra en la transición de salir de newer para houston llegas a una iglesia llamada camino al cielo al llegar al camino al cielo en aquel tiempo pastoreaba frank pacheco sí y me acuerdo que dios trajo en el 2002 por ahí mismo 2002 trajo mi papá dios a mi papá a man prospect y cuando llegamos a man prospect está pastoreando frank pacheco y ahí tú eres miembro sí miembro de la iglesia que ya tu papá tan justo y ahora tú estás como miembro en la iglesia de pastor pacheco también al cielo estamos en la transición ahora de que frank le entrega la iglesia a mi papá sí ahora papi empieza a pastorear papi un hombre visionario sí me acuerdo clarito como si fuera ayer tú tocabas congas en la iglesia ese era mi instrumento favorito porque sigue siendo y toca tú tocaba las congas y si yo le digo a la gente yo conozco a ángel desde que ángel tocaba congas como si que era ok mi papá siendo el visionario que él es en cuanto a ministerios porque papi puede ver a alguien que aparentemente no tiene nada de dios no se va a agarrar ni un micrófono y dice eso es un evangelista y yo me acuerdo que mi papá llegó a la iglesia y te vio y dijo tú vas a ser un predicador y vas a ser un evangelista y después de ser evangelista vas a pastorear y yo me acuerdo que tú ni siquiera pudieras agarrar un micrófono bien nervioso estaba la iglesia me acuerdo la primera vez que mi papá tenía una parte para que hablaras en la iglesia cuéntame de bueno por poco se me está el micrófono pero yo yo sabía que el pastor cueva estaba haciendo eso a propósito que el nombre él no me veía tocando la conga mucho no me acuerdo que había un grupo de jóvenes si estaba alex y batista esto el paniza quien más estaba esto robert robert y ok un grupo esto y papi empezó a ya yo estaba en el evangelismo y empezamos a llevarlo a ustedes a nuestras campañas y yo me lo llevaba le daba parte de hablaba así empezamos a hacer tax y inicial pero me acuerdo que antes de que empezara a practicar para pastoria a predicar mi papá te dio el mandato para que fueras maestro de la dominica de la dominica de los adultos de los adultos cuéntame cómo es que a la edad de 16 años y mi papá te entrega el papel de ser maestro de los adultos bueno yo me recuerdo como ayer el pastor cueva se me acerca me dice tú vas a ser maestro de la dominica soy yo aquí pensando y decía bueno eso va a ser el niño de jóvenes dijo no tú vas a ser el maestro desde los adultos cuando él me dio ese honor de ser maestro del de los adultos ibas a ser el maestro de juana díaz el maestro de eri ribera wow entonces pues yo me recuerdo muy bien pero fue eso que me pues y estamos hablando de gente que no eran fácil no eran fácil para poder darle una clase y hablarle de la biblia entonces tú tenías que estar bien parado y muy preparado pero eso me eso eso me ayudó a aprender mucho el español porque yo antes no dominaba mucho el español no hablaba mucho inglés inglés y papi te decía que es que hablas español y a veces cuando me ponía a hablar español como dicen por ahí pero fue eso lo que me ayudó a hablar mucho el español lo que me dio la confianza de pararme frente de una congregación o una audiencia y hablar acerca de cristo eso me dio confianza y le doy gracias por la visión que dio pues plantó en el pastor cueva de darme su honor porque si no fuera por eso yo no me veía parado frente de muchas congregaciones me veía sentado en una banca imagínese me acuerdo que nos encerrábamos mucho ahora en la iglesia y yo me acuerdo que donde papi estaba pastoreando no era muy bueno el área y a veces estábamos hasta las 3 de la mañana orando y después nos tocaba caminar al otro lado al otro lado de la ciudad y me acuerdo que empezamos a subir al monte y teníamos experiencia quiero que me cuentes una de esas experiencias cuando subíamos con papi al monte oral estamos hablando antes del ministerio antes de evangelizar de la predicar cuando dios estaba moldeando y formando te cuéntame un poco bueno me recuerdo muy bien en la primera vez que fuimos al monte y fuimos al monte y quiero hablar de esa experiencia porque fue la primera vez que cuando subí al monte tuve esa experiencia me recuerdo muy bien como ayer subiendo con mi hermano subiendo con los hombres de la iglesia fue tu primera experiencia intensa con dios intensa eso fue lo que me cambió totalmente marcó tu vida si marcó mi vida me dejó una y como dicen una marca de gloria me recuerdo muy bien orando hoy que no ni tú sabes de esto de ser de cien de esa nube recuerdo en el monte de cien de esa nube y cuando yo vi esa nube me llevo una nube blanca y una nueva empresa me llevo la historia de moisés entonces pues fuerza esa linda experiencia que tuve y de las muchas experiencias que hemos tenido allá en el monte cuando íbamos allá llegamos los ángeles y la pasión que teníamos íbamos aún el invierno con río con guantes había nieve y nosotros allí en medio de nevada morando pero era la pasión que teníamos y sigue la pasión y sigue la pasión y fue parte de la estructura de hoy y a veces yo digo a veces los milagros que ocurren en nuestras campañas hoy las liberaciones son resultados del monte y la búsqueda cuéntame yo quiero hablar de algo tú y yo somos amigos de muchos años y quiero que me hables de cuando empezaste a predicar por primera vez porque cuando tú empezaste a predicar por primera vez todo el mundo conoce el profeta el ángel castro con una palabra profética y no poderosa pero yo conozco el predicador antes de eso yo me acuerdo que cuando ofrece a predicar por primera vez yo me senté con mi papá yo tenía como 13 años si estoy a la parte atrás de la iglesia y papi está observando porque ya después los corrigía decía así y si esto vuelve a ver que mejor en esta parte de atrás yo estoy sentado con él y está predicando está predicando pero no te estás dando de cuenta y papi me dice y porque él predica con los ojos cerrados y le tiene que tú ahora cuando te miro está predicando así con los ojos cerrados y los ojos cerrados y no abría los ojos y yo le dije a papi lo que pasa es que ángel predica en comunión cuéntame de un poco de eso de cómo empezaste a predicar y yo me recuerdo que fue un domingo y llegué sin colbata y me recuerdo muy bien que porque yo voy a cruzar la calle yo yo voy a cruzar el templo y el pastor juega me dio un día me dijo toma las llaves que tú vas a ser el encargado de abrir el templo así comencé yo abriendo el tensión por eso es que a mí nunca me ha gustado que me entregue la llave de la iglesia y nunca le quería porque tú sabes qué pasa con lo que abren y cierren no 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 termina pastoreando sigue 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 un domingo entré en el templo y él me dice y su colbata yo digo no pastor lo deje él me dijo bueno vaya cruza la calle busca su colbata era un domingo me dijo que vas a predicar hoy y yo me recuerdo que así comenzó un domingo la iglesia repleta llena de personas de visitas y él me dice voy a predicar y fíjate predique 10 minutos pero predique me acuerdo así predicar 10 minutos con los ojos cerrados y nos gozamos nos gozamos ya empezaste a me acuerdo que empezamos un ministerio que se componía de alex y batista y saca otro hermano mi persona y usted y pues empezamos a predicar quería sobre todo ser una buena influencia ustedes para el evangelismo y le doy gloria a dios por las cosas que dios ha hecho en los ministerios de ustedes bueno para avanzar dios te va transicionando si llegas al punto donde vas a iniciar tu ministerio evangelístico inicia yo soy el que soy cuando inició yo soy el que soy y cómo inicia y porque el nombre inició en el 2005 al año 2005 junio 4 de 2005 me recuerdo muy bien que hizo un servicio especial en mi iglesia y mientras oraba dios me ese esa noche iba a predicar acerca de moisés cuando dios lo llama y dice yo soy el que soy entonces dios comienza a ministrarme y dios comienza a decirme de la misma forma que tuvo que enviar moisés a libertar un pueblo en cautividad ese es el nombre que tú vas a ir a recatar el alma para mi ritmo y ese fue dios ministrando me dijo ese es el nombre que le vas a poner yo soy el que soy ministries y así inició el ministerio en el junio de 2005 y es impactante escuchar el ministerio yo soy el que soy y te felicito muchas gracias te felicito porque no criticó a los ministerios y muchos pues tienen el apellido de ellos en su ministerio y gloria a dios por eso identifica quiénes son me fascina de que tu ministerio no es y yo castro ministros y ha pasado el tiempo y nunca lo ha cambiado sigue siendo yo soy el que soy ministros porque con lo que acabas de explicar nos das a entender que tu visión no cambia nunca también y el objetivo sigue siendo el mismo objetivo que es las almas tiene que ser las almas traer libertad a los que están oprimidos el espíritu del señor está sobre mí y me fascina escuchar yo soy el que soy porque cuando yo vale dice a moisés yo soy el que soy le está diciendo yo soy lo que tú necesitas en el momento que lo necesitas y estamos hablando de un ministerio completo el ministerio inicia con tres jóvenes usted y dos más yo el cantante y mi hermano y saca comenzamos en el domingo empiezan a viajar si el primer como en el primer viaje fue en upstate new york y después de ahí las puertas se nos abrieron hasta el sol de hoy y ya empezó a abrir muchas puertas quiero que me acuerdes que me hables que han pasado ya siete años casi siete años en el junio de que comenzaste a predicar el último aniversario que se llevó a cabo fue hace cuatro años atrás que viene siendo creo que en el 2008 había salido yo reciente de mi enfermedad si estaba y el evento fue bajo calpa bajo calpa explícame y háblanos acerca de cómo es que dios te habla para que lo hagas al aire libre bajo calpa bueno lo primero dos aniversarios yo había rentado iglesias pero en el en el tercer aniversario dios me ministro y dijo a hacerlos afuera que ese día voy a ser algo especial usamos una calpa nos llegaron como casi 500 personas y me recuerdo que no porque que en el medio del mensaje viene y ese mensaje yo estaba predicando mira esto en español no había nadie que me estaba traducionando en inglés y era al aire libre y era al aire libre entonces en el medio del mensaje llega un afroamericano y me dijo entendí lo que estaba diciendo y quiso aceptar a cristo y todavía no termine el mensaje oigan y la gloria de dios va cayó bajo esa calpa que tuvimos que cerrar la y la predicación y dios confirmando porque teníamos que hacerlo fuera al aire libre y yo soy el que soy yo soy el que soy me acuerdo ese día hubo una unción estremecedora yo estaba en la tarima si los ministros y ahora